Hola Raúl, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Yo estoy contento, estoy. ¿Por qué? Escuché a María Rosa hablando, a nosotros los viejitos nos van a dar un poco de mal. ¿Es difícil? No, 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 yo los comprendo, los comprendo. Con conocimiento de causa, por verdad lo comprendo. Nosotros nos ponemos muy nerviosos cuando vamos a rendir. Es verdad. ¿Viste que el artista cada vez que dice que sale al escenario? Sí. Bueno, ir a rendir, yo rindo, lógico, y me toman como cualquier hijo de vecino. Sí, lógico, porque eso está en una red. Pero hay que comprender una cosa, y eso se lo digo a usted, señora, a usted, señor, que tiene cierta edad. A los examinadores se les hace muy difícil la cosa, porque nosotros tenemos un margen muy grande en la edad con respecto a lo que aprendimos a manejar, no aprendimos a conducir aquí en la Argentina, aprendimos a manejar. Apoyar las manos sobre el volante y dale pa delante, no para, pa delante. Entonces, se encuentran ahora con la tecnología nueva, nos encontramos nosotros con la tecnología nueva que es aplicada por los muchachos que toman el examen, las chicas que toman los examinadores, y, claro, nosotros aprendimos a manejar con 20 autos, 30 autos, posiblemente acá en aquella época en Baigorria, pero ahora con el registro puede andar por todo el país, que habilita a circular por todo el país, y países extranjeros también. Y tenemos una cantidad de autos con una cantidad de velocidad terrible. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, es una sugerencia, para los nuevos registros de conductor, el nuevo, no el que renueva, sino el primer registro de conductor, hacer como hacen los países avanzados, que el auto tiene una codificación. En Estados Unidos es un círculo en donde le da, marca la velocidad, puesto, una calcomanía, grande, la velocidad y a donde los lugares pueden circular. ¿Me entiendes? No pueden ir, por ejemplo, un novato no debe ir a la ruta a más de 60 kilómetros por hora, o 70 kilómetros por hora, o sea, la mínima, la mitad del máximo de la velocidad de esa traza. Si es, por ejemplo, 120, no puede ir más de 60. No puede ir más de 60, claro. ¿Está? Entonces, y además, el conductor ve que aquel es un novato. Claro, sabe. Que puede hacer cualquier cosa porque todavía se hace cada vez más difícil. Yo, hace muchos años, dije que el registro de conductor va a ser lo mismo que el examen que se le toma a un piloto de vuelo, a un piloto civil. Sí. Porque, bueno, pero no viene el caso. Gracias por darnos ese margen, esa tolerancia a los viajitos, y estoy a plena disposición de cualquier persona que quiera soslayar algún problema, que tenga alguna duda, acá en el canal está mi teléfono, mi dirección, que lo hagan. Que lo puedan contactar. Sí, sí, que lo puedan contactar. Aunque la muchachada de la dirección de tránsito conoce bien el tema. Bueno, yo iba a hablar de las cosas mal que hacemos nosotros los argentinos. Las buenas, fantásticos, buenas están. Pero las cosas mal que hacemos nosotros los argentinos. Nosotros los argentinos copiamos y copiamos mal. Y, por ejemplo, hemos copiado de otros países, no es un idioma, sino es un dialecto, diría yo, lumínico. Hay un idioma lumínico que se utiliza en la navegación, que es por medio del sistema Morse. Nosotros no. Nosotros tenemos un dialecto. ¿Y qué hacemos al revés? Le explico paso por paso. Cuando yo voy en la ruta, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo me lo enseñaron a mí? Cuando yo voy en la ruta, sobre todo de noche, pero de día también se hace, porque los conductores tienen que ir mirando el espejo, cuando voy a rebasar a un auto, le hago una señal de luz alta. Acuérdese que usted siempre tiene que ir con la luz de alcance medio prendida. Entonces le hago un guiño de luz alta. Y es muy factible, sobre todo los camioneros que están continuamente, son profesionales de la ruta, me va a hacer un guiño con el derecho. ¿No con el izquierdo? No con el izquierdo, no. Porque yo lo veo, a mí me lo hacen con el izquierdo. Claro, porque lo hacemos al revés nosotros. Pero yo te hablo de un profesional. Te lo hacen con el izquierdo. Pero ¿qué pasa? Yo atrás veo que ese coche que va adelante o ese camión que va adelante pone el guiño izquierdo y yo digo no, no lo paso porque adelante de él debe haber algo para sobrepasar y se va a abrir para soslayar ese problema. El guiño, para que dé paso, es el derecho. O sea, así, burdamente. Me voy a quedar acá. No voy a verme. ¿Estamos? Pasá, pasá. Cuando me haces el guiño, yo lo paso, páselo lo más rápido posible con respecto a no se quede mucho a la par. Acelere. Acuérdese que el auto tiene la mayor adherencia al piso cuando va en forma rectilínea acelerando. Entonces va a tener bien firme el auto y no se va a quedar al lado del auto que le explota una cubierta al camión por ocho o por medio. No permita y está usted al lado. Bueno. Después pone el guiño, yo que lo pasé, pongo el guiño derecho para avisarle que me voy a cerrar. Que le voy a cambiar de carril. Y voy a notar que ese camionero que maneja fantástico me va a hacer un guiño con la luz alta. Que quiere decir estoy cómodo, cerrate nomás. Escúcheme, yo no lo conozco, ese camionero que sabe profesionalmente. Hay de eso, porque hasta ahora todo lo que usted me explicó yo veo que hacen exactamente al revés. No, vos fíjate, las empresas cuidan mucho ese detalle. Fíjate que los camioneros van todos atados ahora. Los camioneros de ruta, de empresas, ¿no es cierto? Porque si no, tienen algún problema y la empresa dice no, usted no iba atado o usted hizo tal cosa. Seguro no cubre, la polis no lo cubre. Exacto, exacto. Pero es así, es como le digo yo. Agradezco de nuevo a la municipalidad que nos da el changui. Ah, otra cosa con respecto. Diga. Nosotros nos ponemos nerviosos, dijimos, los viejitos nos ponemos nerviosos. Entonces, hay que tratarlos más tranquilos. Hay que tratarlos más a los examinadores que están cansados, están cancheros, son jóvenes. Con más suavidad, con respeto. Sí, porque no de acá, no de acá, pero de un pueblo vecino, no lo vamos a nombrar. No, no lo nombro para no crear enemigos. Viene, pero ¿sabes cómo? Me tratan, me gritan, y resulta que habla por teléfono. Explíquenle cómo es la bolita antes, cómo son las máquinas de los pies y las manos. Las manos. Que quiere decir mucho. Ahora hay muchos autos con mucha velocidad debajo. Totalmente. Y que no se nota. Adentro del auto no se nota. Uno que lo pone a 140, a 150, los autos de hoy no se notan. Y vos calculás que vas a 140, que no debes ir porque la velocidad máxima es 130, y que el otro viene a 130 y son 260 kilómetros. Entonces vos tenés que hacer la maniobra como si fuera corriendo un auto de Fórmula 1, a 260 kilómetros. Si te mueve el auto el que viene del frente. Gracias, Raúl. No quiero estar más con vos. Chao. Ya vendrá sol, ya vendrá sol.